Música ¡Qué obole! Mis caridísimos masters, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy, una nueva semana, lunesito por acá Buen regreso a clases para todos los chavitos que tuvieron que despertarse temprano Después de algunos días de no hacerlo Les deseamos un gran regreso Y nosotros pues aquí dándole sabroso a lo que tenemos Vamos a empezar muchachos, de este lado Con la Jeep, color negrito Sí, esa que traía cristales y el negro intenso Ya, de este lado, si se dan cuenta acá Ya se matizó, prácticamente Fase trasera, fase delantera y la cantonera que se repintaron el día sábado Antes de irnos, ya está completamente seco Y vean el brillo que le está saliendo Increíble Pula el brillo, ahí están utilizando nuestros productos Paso uno, paso dos, paso tres, ya saben Para alcanzar un brillo completamente hermoso Completamente bonito y original en las piezas que se repintaron ¿Van? Como les platico, dos fases Mi cantonera, vean Acá ya está pulido Solamente pulido, falta prácticamente lo que es el abrigantador Y así ya se ve ahorita la camioneta Ya más alabriguitos se las muestro prácticamente terminada De este lado nos llegó esta CR-V 2007 Para arreglarle la cajuela Acomodar lo que es la defensa que viene en negro Y hay que pues detallar Y reparar toda esta parte Porque también sufrió golpe interno Por acá esta X-Trail Que nos trajeron para Reparación y pintura de lo que es la puerta trasera Que si se dan cuenta ahorita ya el gancho chico le metió el spotter Para sacar todos los golpes Se va a detallar también la puerta delantera Por algunos piquetitos, humillitas y demás que trae la camioneta Y de este lado Vamos a trabajar con fascia Que también trae un llegue de este lado Algunos piquetitos, ya saben Se va a pintar también la moldurita en negro Lo que es la cantonera que ahorita quitaron Para poder trabajarla Y el costado trasero derecho Vamos a también hacerle su estética de cuatro pasos Todo esto para que prácticamente Este X-Trail pues quede Nueva Es lo que buscamos, ¿no? También se cotizó el baño de pintura Porque trae repintados del otro lado Algunos detalles Pero al final nuestro cliente optó por Prácticamente estas peces que les platico Y su baño Y su estética general Vamos a ir trabajando Y ya les estaré mostrando los avances Listo Masters Por acá ya dejamos terminada la jipsita Color negro Open Ya de su reparación Mi pintura de la fase Trasera Toda la parte que estaba rota Ya quedó bien bonito El color también quedó bien Pero bueno, ahorita no se los puedo como mostrar Como tal en el colocito Pero tope No es nomás esa perla Muchachos Llevó 99K Y esta no es perla como tal Se llama cristal Son cristales Así que pues ahí quedó ya su fase Completita Bien bonita Y también la parte de La cantonera del lado derecho Que traía acá al llegue Las despostilladas Bastante Bellonas Y su fase Adelantera Que igual pues traía prácticamente Detallitos Nada grave Lo más fuerte Pues era la parte de aquí Así que ahí quedó lista ya La Jeep Compass Nos vemos con un amigo Toñito Al cual le mandamos Un caloreso Abrazo Y bueno pues Ahí quedó Continuamos muchachos Con los trabajos De este lado está la X-Trail Como pueden ver Ya ayer Por la Tarde noche Acá El maestro Chuchito Lo dejó con su primario De relleno Pues para que Hoy justamente Pues ya amaneciera Bien bien Sequecito Ya está lijando Si se dan cuenta Todas esas partecitas Que traen ahí Son detallitos Que ahorita Se le fueron viendo Ya se está Se le aplicó Para poder lijar Parejito Y bueno pues ahí va quedando Como pueden ver Va quedando ahí el tema De la jalatería Así también por acá La Ayer se ajustó Se trabajó la parte Del golpe Interno De La CRB 2007 De este lado Igual ya se está trabajando La parte interna Los golpecillos Que Traía Que estaban ahí Que se mostraban Y de este lado Miren ya la cajuela También ya Bien trabajadita Ahí va Buen avance Con la colita De la cajuela Y la cajuela En particular Están trabajando Estos dos Y ahorita Nos vamos a ir Igualar Masters Esta bonita Suzuki 2023 Masters La verdad es que Me da un poco de cosa Que se vaya A pintar ya En la parte Del cofre Está nuevecita La verdad está Bien bien chula Esta camionetita Tópenla Bien bonita Resulta que le dieron Como un lleguecito Un rasponcito Algo así En la parte de adelante Tópenla Ahí está No se alcanza a ver Y nuestro cliente Pues le dio Como una Especie de pulidita Por así llamarlo Y pues Resultó Que jaspeó La pintura Entonces Pues nos lo trajo Ya estuvimos Platicando Y pues Decidió Que le diéramos Una pinturita Al cofre La verdad es que Si da un poco de cosa Más que nada Porque está nuevo Vamos a dejarla Al tiro Ahorita la vamos a ir Igualar Ahí les voy a mostrar Un poquito De la igualación Y pues Ni hablar muchachos Vamos a darle fuego A esta Suzuki 2023 ¿Va? Ahorita los veo Hola Y bueno Masters Pues ya Terminamos de igualar El color de la Jinmi En un color complejón Aunque es un color liso Ahorita estábamos checando Estábamos platicando Que este tipo de colores Hay que dejar secar Las muestras Para que nos dé La tonalidad Pues exacta Van cambiando de tonalidad Hicimos algunas No se ve mal Y conforme Se va secando Se va oscureciendo Va cambiando de tonos Ya ahorita Esto es nuestra muestra Final Yo creo que ¿Cómo le hago para que va? Ahí está Yo creo que se ve Bastante bien Se ve limpiecito Ya le quitamos Como el tono Verdoso Que traía Le aplicamos ahí Naranjita Y ahí está Listo para poder Preparar Y poder pintar Perder el tono En esta camionetita Ya les estaré mostrando El trabajo ahí En el taller ¿Va? Ahorita los veo Yo por acá Masters En el taller Les muestro Que ya Le aplicamos Su primer general A la CRB Aquí no podemos Hacer un difuminado De color ¿Por qué? Muchachos Pues porque la pieza Ya está Muy quemada Traía prácticamente Daños en toda la pieza Así que aquí Si tenemos que aplicar Una pintura O un color general Por así llamarlo Y después de aplicar Lo que va a ser Nuestro transparente Es por eso que aquí Lo podemos hacer Un difuminado ¿Va? Ya ahorita les voy a mostrar Ahí la aplicación Del color De este lado muchachos La X-Rare Ya prácticamente Se lijó Todo lo que es El primario de relleno Si se dan cuenta Y se matizó Prácticamente Ya de forma general Todas las piezas Que tenemos por acá Desde la salpicadera Que esta la vamos a utilizar Para perder el tono Porque prácticamente Esto se va a sellar completo De este lado Como pueden ver Puerta volontera Puerta trasera Costado trasero Facia trasera Prácticamente Todo ya perfecto Ya de este lado Ya Prácticamente Se enmascaró Que es algo Perfecto Algo muy bonito Ya está listo Todo su Enmascarado Ya para Ir preparando La pintura ¿Va? Ya está prácticamente Del otro lado Ya nada más Es cosa de checar Alguno que otro detallito Que todo ya está En perfectas condiciones Para poder pintar ¿Va? Ya les iré mostrando Avances también De esta De la Suzuki Ya igualamos el color Ahorita Eso está esperando Vamos a trabajar Primero con esto Y ya Prácticamente Los que vieron Lo de la Suzuki Es un detallito Eso es matizar Y ya estaremos Del otro lado Pintándolo Ahorita les muestro Más antes Y listo mis cracks De este lado Ya con su aplicación De sus tres manitas De color De base ¿Vean qué bonito quedó? Aquí no pasó nada Todo perfecto Ya para La aplicación Ahora sí De su transparente Bueno Me gustó mucho La línea Ya como quedó Pegadito Esta parte De la colita De la cajuela Por así llamarlo Perfectamente El trabajo De hojalatería Todo listo Ahora sí Para La aplicación Ahora sí De su Señor transparente ¿Va? Ahorita les muestro Ya con el El gloss Aplicado Para que vean Qué tal quedó Y ya juevesito Masters Por acá Les muestro Cómo quedó Ya pintadito La CRB Les había mostrado Ya con la aplicación De la pintura De la base color Ya ahorita Ya aplicamos Nuestro transparente De altos sólidos Ayer por la noche También Y pues este Es el acabado Realmente se ve Súper bien Casi casi Para entregarlo así Pero bueno A nosotros Y a los clientes Les gusta el acabado espejo Este realmente Este acabado Realmente es como De agencia Topen ¿Vale? No tiene grumos No tiene basura Pero A los clientes Les repito Les gusta el acabado espejito Totalmente terso Así que ya Más tarde Vamos a empezar A matizar esa pieza Para ir puliendo Y abrillantando Y ya casi casi Finiquitar ese trabajo De este lado Con la Jin Mi Muchachos Les muestro Que ya Enmascaró por acá El maestro Chucho Y matizó Prácticamente Como trabajamos Este cofre Con un disquito De 3M Del 600 ¿Vale? Con una velocidad ¿Cómo podrías decir? No tan fuerte Serían una A una 800 a 1000 revoluciones Por minuto Ok No tan rápido No tan lento No Pero Justamente esto es lo que hace Ahorita ya Limpiamos Y vean Prácticamente el acabado Se ve totalmente mate No se ve rayado No se ve poroso Se ve perfecto Y aparte de eso No más les muestro Avances de este trabajo No más les muestro No más les muestro No más les muestro Y así quedó Masters Ya la Suzuki Después de haberle aplicado Su transparente Ya obviamente Ya este videito Pues ya Tiene unas cuantas horas De que le aplicamos El transparente Y ahorita está Completamente O bastante seco Yo creo que ya Tal vez hasta te aguanta Ya el matizado A este le aplicamos Un transparente De ultra alto Sólidos Masters Entonces Queda más grueso Estuvo un ratito Aquí afuera Del taller Llovió Y no hay ningún problema O sea No se quedan las marcas De agua De las gotas Como comúnmente Sucedería En algún otro Transparente De alto sólidos Aquí queda Prácticamente Uniforme Ahorita le di una limpiadita Si se dan cuenta Pues toda la camioneta Está mojada Le doy una limpiadita Para mostrarles Cuál era el acabado Obviamente este Pues hay que Todavía matizar Pulir Y abrillantar Pero En este tono Liso Vaya en particular Un transparente De ultra altos Óridos Miren Chévere Masters Así que pues Ahí está ya La Suzuki Ya Mañana yo creo Ya por la tarde Muy tarde Ya vamos a empezar Tal vez a matizar Para ir puliendo A ver si lo alcanzamos A entregar el sabadito La que si se va a ir El sábado A como de lugar Y como lo platicamos Y que vamos en tiempo Es de este lado La X-Trail Ya quedó Pintadita También hace un rato Les quería mostrar Pues prácticamente El acabado Que le dejamos Después de Su pintura Prácticamente De todo El costado Del lado derecho De punta A punta Aquí La salpicadera No estaba Dentro del presupuesto Pero para quien No sigue Sabe que cuando Hay una pintura A corte Regularmente Difuminamos En la pieza Que continúa Esto para Que todo se vea Uniforme En cuanto al brillo En cuanto al color Que se pierdan Tonalidades Y que se mantenga La originalidad Es lo que buscamos Así que pues Ahí quedó ya Esta X-Trail Pues nada Muchachos Ya por ahí Estamos detallando Como pueden ver La cantonerita También se va a detallar La parte de la fascia Inferior a negro Mañana Viernes Vamos a trabajar Ya con el matizado De la cajuela De la CRB Que ya está Totalmente seca De hecho ya armamos Vamos a trabajar En ese rayito En hacerle unos Difuminaditos A la fascia Y pues nada Muchachos Espero que No se vayan Ya se vienen Entregas Así que Aguanten Aguanten El video Para que lo Culminen Ahorita Los veo Bueno Masters Pues ya Tardecita Noche Por acá De viernes Y les quiero Mostrar un poquito El avance Que tuvimos Hoy Ya de este lado Bueno pues ya seco En su totalidad Las piezas Que se repintaron De la X-Trail Así que ahorita Le están dando Su Matizado Para mañana Sabadito Pues prácticamente Pues prácticamente Pulir Esas piezas Y lograr La entrega ¿Por qué? Porque Pues de este lado Ya prácticamente Ya quedó su estética Estuve trabajando Hoy ya ir Con el tema del Descontaminado Pulido Brillo Prácticamente Del cofre Fascia Todo este costado Prácticamente Vamos a preguntarle Este Cajuela Y toldo De ese Todavía no Veo Ya Ah también ya Cajuela Y toldo Ah son vergas Wey A ver Vuelta El chiquitín Hermoso Ya pues Ya se refor Esas piezas El chiquitín Para que vean Así que ya mañana Vamos a darle Finish a esa Que más tenemos Por acá Por acá Se trabajó Un poquito Con el matizado Del cofre Nada más Para checar Algunos Este Ciertos detallitos Pero Ya también De falta Otra buena Para empezar A pulir Ese cofrecito Y La que ya quedó lista Bueno pues Es la CRV Masters De la reparación Y pintura De su cajuela Topen Se reparó Y pintó También La colita Por así llamarlo De la cajuela Se restauraron Todas las Basecitas Que traía La moldura Inferior Esta que les Esta que les Muestro Y bueno Pues si ojalá Tío Se pintó Prácticamente La pieza Completa Se bajó La parte De la fascia La que viene En negro Se le dio El jalón A lo que fue El marco De la cajuela Para poder Ajustar Esa piecita La cual Ya nos Ya nos Bueno Nos dejaron Que sin pintura Vaya Entonces ya Ahorita le echamos Un abrillantadorcito Para que se vea chulo Pero bueno El trabajo Ya se realizó Cuadra perfectamente Ya abre y cierra En su totalidad Así que pues Ahí está ya La CRV Se las muestro Por si mañana Nos gana el cliente Y ya no se las puedo Mostrar Va Pero bueno Pues ahí quedó listo No se vayan muchachos Ahorita los veo Ya que sea Sabadaba Y ya sabadito Masters Totalmente Matizado Ya las piezas Que se reprintaron De la X-Train Y ahorita Ya le estamos Aplicando Su pulimento El paso 1 Y el brillo Es bastante Bastante bueno Después de esto Ya vamos a aplicarlo Que es nuestro Paso 2 Que es un pulimento Paso 3 Que sería el abrillentador Y listo Verle su buena lavada Armar lo que hay que armar Que es la capita La cantonerita Que ayer se pintó Y listo Masters Eso estaría quedando Así que más tarde Les voy a mostrar Que tal quedó Ayer se pintó La parte negrita Esta sucia Pero bueno Ya les estaré mostrando El trabajo Pues final De la X-Train A ver que tal Les parece Vamos Y de este lado Estamos trabajando Con el matizado Ahora si ya Realizando Su tren de lijado Para el cofre De la Jimmy ¿No? Ya está Próximamente Del otro lado Ahí ya se sacó El solucito Para checar Algunos detallitos Ahorita ya lo están Dejando Parejito Para también Ir puliendo De ir viendo El resultado ¿Va? En un ratito Les vemos Listo Masters Ya sabadito Por la tarde Tarde pero seguro Ahí quedó ya La X-Train Lista para su entrega Recapitulamos Reparación y pintura De fascia trasera Completita También la parte Negra Que viene En negro Satinado Trabajamos De este lado Prácticamente Todo el costado Del lado derecho Desde el costado Trasero Puerta trasera La parte De la cantonerita Igual a Su color negro Satinado Detallamos Y pintamos También lo que fue La puerta Delantera Y perdimos El tono En la parte De la salpicadera Le realizamos Lo que fue Una estética De cuatro pasos Descontaminamos Pulimos Abrillantamos Y enceramos Para obtener Pues este acabado Bastante bonito Bastante chulo Por ahí están Nuestros Clientes Y amigos Ya esperando Que se vaya La camionetita Que próximamente Nos va a estar Visitando Para rematar Pero ahora De este lado Va Ahí quedó Bien chula Bien bonita Como la ven Espero que les guste Y de una vez Nos vamos Para mostrarles La camionetita Jinmi Ya también lista Para su entrega Top en el cofre Vino a su Detallado Y pintura Se nos hizo Un poquito Tarde Pero se logró Entregar Muchachos Y ahorita Vamos a entregar Ya le dimos Su shinedita Bien el brillo Chulada Cero rayado Todo perfecto Color perfectamente Bien igualado Y perdido Así que pues Ahí está la Jinmi Lista para su entrega Espero que les haya Gustado este trabajo Y prácticamente Lo que estuvimos Realizando Esta semana Me despido muchachos Porque tenemos Que entregarlos Y ya no voy A poder grabar Así que Dejen sus comentarios Que les parecieron Estos trabajos Si les gustaron No les gustaron Y pues nada Masters Nos vemos La siguiente semana Con buenas chambas Se vienen cosas chidas Vámonos Franelita